Presidente Lenín Moreno derogó el decreto que impedía el pago de bonificaciones de las jubilaciones en el sector público. Fue presentada oficialmente la candidatura de Carlos Luis Morales y Susana González a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Policía halló a dos estudiantes reportadas como desaparecidas. Estaban junto a siete menores, supuestamente bajo efectos de estupefacientes. Se investiga una red de trata de adolescentes. Delincuentes robaron más de 50 mil dólares en una pollería en el centro de Guayaquil. Para ingresar, los antisociales rompieron una pared. Se entregó la mujer que organizó el viaje turístico en el bus que se accidentó en la vía a Papayacta, donde murieron 23 personas y en su estructura escondía media tonelada de droga. En lo internacional, conozca la historia de un venezolano que recorrió seis países en 18 días en busca de trabajo. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal amigos televidentes? Buenas noches y bienvenidos a la presente emisión de su informativo en la noticia estelar. Hoy, jueves 30 de agosto. De inmediato con las principales noticias. Un hombre es investigado por la Fiscalía tras hallar a dos adolescentes quienes fueron declaradas como desaparecidas en condiciones precarias junto a otros siete menores de edad en un inmueble ubicado al sur de Guayaquil. Habrían estado bajo los efectos de estupefacientes. Estamos desesperados, no dormimos, no comemos por ahí, no sabemos qué le pasará a mi chiquita en la calle. Fueron seis días de angustia que vivieron estas familias tras la desaparición de Yaritza y Brenda, ambas jóvenes de 14 años de edad. La policía especializada en niños, niñas y adolescentes, investigó el caso para luego encontrarlas en una casa ubicada en la cooperativa Santiago Rol 2, de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. La sorpresa que se llevaron los padres de las menores fue el estado en que se encontraban. Drogada, tomada, me da vergüenza decirlo, pero no sé en qué país vivimos realmente. Pero junto a ellas estaban otros siete menores, según detallan autoridades policiales en condiciones deplorables. Eso no es una casa, era un cuartucho con un colchón en el piso, donde para sorpresa del equipo que interviene en el rescate de estas menores, no la encuentra únicamente a las dos menores, sino encuentra a nueve menores de edad, tres niñas más y cuatro menores de edad. Aparentemente eran cuidadas por un joven de 16 años. Las niñas no se conocían, se encontraban en un lugar con un menor de edad. Las niñas nunca sacaron ropa de su casa, sin embargo, les entregaron y les compraron ropa. El presunto captor fue detenido. Con esto se abren más aristas para la investigación. ¿Con quién mantenían una relación? Aparentemente pudo haber sido trata, abuso sexual. No sabemos en sí cuál es el fin de detener a las menores y que las menores estén tan convencidas de que era lo mejor que les pasó en su vida. Fueron entregadas a sus padres y reciben tratamiento psicológico, informó Adriana Peralta. Más de 50 mil dólares es el monto de pérdidas ocasionadas tras el asalto a un local de joyería, ubicado en las calles Clemente Ballén y Rumichaca, pleno centro de Guayaquil. Para ingresar, los antisociales abrieron un hueco en la pared. Debido a la redoblada seguridad que posee el local de joyería, optaron por violentar primero este local de jugos, ubicado en una de las esquinas de las calles Clemente Ballén y Rumichaca. En ese lugar también sustrajeron algunas de las herramientas para cumplir con la tarea diaria. Mi primo, él viene todos los días a abrir el local y que es la sorpresa que se encuentra con las seguridades que estaban destruidas. Lo mío se me ha llevado lo que son las licuadoras, el defractor de jugo, una maleta que tenía con cosas, este dinero en efectivo. Continuaron ampliando su accionar hasta que realizaron una apertura en la pared, justo de aquel lado que limita con la joyería. El uso de objetos pesados habría facilitado esta tarea. Realizan un oramen por la pared y obviamente ingresan a la joyería. Pues obviamente rompen la pared con algún medio contundente y producto de esto dan hacia el otro lado. Aparentemente no ingresaron en su totalidad hasta este negocio. Habrían aprovechado la cercanía con una vitrina. Y fue suficiente con ingresar el brazo para sustraer todo cuanto había en su interior. Y producto de esto pues obviamente se sustraen joyas. Las joyas de oro dejarían más de 50 mil dólares en pérdidas y ya hasta el momento dieron inicio a las investigaciones que permitan detectar a los autores de esta situación. Estamos con vida que es lo más importante, las cosas se recuperan. Informó José Morales. Tres delincuentes armados asaltaron a los clientes de una pizzería ubicada en la zona comercial de Manta en la provincia de Manaví. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Los administradores de los locales piden mayor control policial. Treinta segundos es el tiempo que le tomó a tres delincuentes realizar un robo a mano armada a clientes de una pizzería en la zona rosa de Manta. Las víctimas fueron desvalijadas de sus pertenencias personales. Nosotros cerramos de los jueves a las once de la noche. Y las imágenes teníamos un par de clientes y fueron sorprendidos por tres ladrones. Quienes tienen negocios en la avenida Flavio Reyes aseguran que esta no es la primera vez que delincuentes asaltan a clientes o locales de este sector comercial de Manta. En algunos locales de esta zona ha sucedido ya algunas veces. Sino que ya ahora pues ya se ha hecho más público por las redes sociales porque la gente quiere que a través de las redes ya se haga un hincapié y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los días con menos afluencia de personas en donde más se registran este tipo de incidentes denuncian quienes viven en este sector. No podemos salir muchas veces ni a los portales porque cuando menos se acuerdan pues andan estos señores en moto y le asaltan, le quitan todo lo que tienen. Sobre este tema la policía de Manta informó que el caso está en proceso de investigación. Hasta la fecha dos asaltos han sido denunciados en esta zona. Mediante las investigaciones y personal de la policía judicial que se encuentra investigando ya tenemos algunas pistas de las personas que pueden ser los causantes de este hecho. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Capturan a los sujetos que hace pocas semanas ingresaron a asaltar en una panadería en la avenida Luis Plaza de Añín, norte de Guayaquil. La banda fue desarticulada con varios allanamientos efectuados en el sur de la urbe. Cuatro horas después de ese robo habían capturado al conductor de uno de los vehículos en los que se movilizaban y desde ahí partieron las investigaciones. Estaban tras la pista de los otros dos sujetos que ingresaron a una panadería de la avenida Luis Plaza de Añín para robarles las pertenencias a todos los clientes utilizando un arma de fuego. Estos ciudadanos, Mario P., quien ya tenía y presentaba tres detenciones por robo, era quien contaba el arma, el ciudadano Javier T., quien es el conductor de la moto y no registra ninguna detenciones. Allanaron sus viviendas en el sur de Guayaquil. Estos videos fueron pieza clave para identificarlos. Era una banda dedicada a delinquir con esa modalidad, amenazando y robando lo que más podían en pocos segundos. La investigación se basó en el video, se identificó a estos individuos y previa a esta identificación, la prueba que nosotros tenemos es el video y la presentación de estos ciudadanos. Para quienes trabajan en ese local del norte de la ciudad, es un tema que preocupa por la situación que se está viviendo en la urbe porteña. Con los robos que se están viralizando y ahora ellos están en la lista de las personas y negocios perjudicados. Colaborando con la Policía Nacional podemos lograr los resultados que hemos logrado poner tras las rejas a estos delincuentes que acechan la ciudad. Son personas peligrosas y queda demostrado en los videos que no les importó que hayan personas de la tercera edad, hayan niños menores de edad. Así mismo en otro sector, tres personas peligrosas que se dedicaban a robar en buses de transportación pública y con más de 10 casos en pocas semanas. Les colocaron las esposas y ahora se encuentran con prisión preventiva. Esos participan el 28 de mayo en el robo del bus de la línea 24, el 6 de julio en el robo del bus de la línea 20, el 7 de julio en el robo al bus de la línea 124, el 11 de julio en el robo del bus de la línea 82, el 19 de julio en el robo del bus de la línea 107. Es decir, esos ya tenían su modalidad. La Policía Nacional informó que los tres tienen un amplio historial delictivo y ahora están en la cárcel, pero no por mucho tiempo. Pueden acogerse a algunos beneficios del COIP y en dos años estarán nuevamente en la calle, informó Charlie Pizarro. Detienen a un extranjero acusado de agredir con un arma cortopunzante a un humilde estimador que volvía del trabajo a la casa. El hecho se produjo en una céntrica calle de Tulcán en la provincia de Carchi. Según la denuncia de la víctima, el agresor intentó sustraerse las pocas pertenencias que él poseía. En un confuso incidente, José Portilla, de 45 años, resultó herido. Fue agredido por David B. de Nacionalidad Venezolana, aparentemente por robarle el celular y 20 dólares. Este le causó cuatro heridas en diferentes partes del cuerpo con el pico de una botella. Fueron transeúntes y los propios compañeros de trabajo quienes evitaron que las agresiones llegaran a comprometer alguno de sus órganos. El extranjero fue detenido por la policía. Lo encuentro a mi papá aquí desangrándose con cuatro puñaladas, una en el brazo, una a la altura del cuello, una en el estómago que se le está inflando y parece que tuviera el vidrio ahí dentro y otra en la espalda. Por más de 20 años, Pablo trabaja como estimador en este sector y es la primera vez que es víctima de la delincuencia. Los ciudadanos que transitan diariamente por el lugar aseguran que desde la llegada de los extranjeros esto se ha vuelto intransitable, causando zozobra e inseguridad. Es un compañerito de trabajo de aquí de los estimadores. Si nos encontramos más que todo con esto de los señores venezolanos, pues no, también la justicia tiene que hacer su trabajo, también la ley. Porque en estos casos, digamos, tal vez de hoy fue él, podemos ser mañana nosotros. El herido fue llevado hasta el hospital en donde tras la evaluación médica le suturaron 34 puntos y se mantendrá bajo observación. Él es el que llevaba el sustento a la casa y ahora él siquiera ha de quedar impedido por un mes, qué sé yo, que le intentaron robarle y él no se dejó y por eso lo apuñalaron. Ya en la Casa de Salud, los ciudadanos tulcaneños protagonizaron una turba con la finalidad de linchar al agresor. Dicen estar cansados de la violencia y la inseguridad que protagonizan los extranjeros. Lo estaban esperando y al momento de que lo sacan, los señores policías lo resguardan y lo sacan por otro lado. Mientras ciudadanos venezolanos que habitan en Tulcán repudian el suceso y temen que este lamentable hecho perjudique el trabajo que ellos realizan de manera honrada. Por uno pagan todos, pero que vamos a darnos cuenta de que todos no somos iguales. Porque nosotros acá venimos con una esperanza, mira, de trabajar, de hacer lo bueno, no venimos a hacer lo malo y en realidad yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el compañero. Pues nos afecta a todos, ya que como vendedores que somos de caramelos, pues no solo van a tildar a uno, sino que van a decir son todos. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Información política, la explanada del MAC del malecón Simón Bolívar sirvió para que el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, presentara oficialmente a Carlos Luis Morales como candidato a la prefectura del Guayas. En este marco, Morales explicó el porqué de su unión con esta tienda política. Agitando banderas de Guayaquil y de cada uno de los cantones guayacenses, el alcalde Jaime Lebot presentó oficialmente al candidato por la prefectura del Guayas, por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, para las elecciones seccionales 2019. Poner a los pobres en la gente del campo en el siglo XXI, que la salud, la educación, la tecnología, la innovación, viene también, principalmente a ellos. A Carlos Luis Morales, de 53 años de edad, exfutbolista, comunicador social y actual concejal de Guayaquil, lo acompañará en la viceprefectura, Susana González. Lebot dijo que es la hora del cambio y de replicar las cosas buenas que se ejecutan desde el municipio para la provincia. Y tampoco se discute, porque la tiene, su gran aceptación popular. Con franqueza, las preocupaciones han venido por su vinculación con el actual prefecto y sus aliados. Aquí mencionó los objetivos que se ejecutarán en caso de ser el prefecto. Y además anunció... Haré lo que en su momento hizo el ingeniero Ferraz Cordero. Cerraré por 60 días la prefectura de Guayas para instalar, coordinar sistemas y normas de administración vivientes en la ciudad de Guayaquil. Recordando que una de sus prioridades será la ejecución del dragado del río Guayas. Yo no pondré como excusa el que no se haya hecho en 50 años. Yo no diré que lo voy a hacer. ¡Yo lo voy a hacer y punto! En ese sentido dijo que hará una campaña respetuosa y transparente. Yo no tendré la pequeñez ni la bajeza de dedicar mi campaña a las falencias de la actual prefectura, que se pueden encontrar en todas partes. Yo como candidato y como prefecto, pienso y pensaré, actúo y actuaré en grande, como lo merece un gran pueblo como ustedes. En el acto se presentaron 23 de los 25 candidatos a las alcaldías de Guayas, a excepción de los cantones Dávula y San Borondón, las mismas que se conocerán en los próximos días. Informó Carlos Julio Gurumendi. Para el mejoramiento integral de niños y jóvenes con discapacidad, se llevó a cabo una casa abierta para que padres de familia conozcan sus beneficios de manera gratuita. Con tierra y plantas, esta terapia sanamente y cuerpo, la horticultura y otras alternativas, fueron expuestas en la casa abierta del Centro Integral de Equinoterapia. Tiene dos objetivos fundamentales este tipo de casas abiertas. La primera es demostrar a los padres cuáles son los objetivos terapéuticos, qué es lo que se realiza en cada terapia y que ellos puedan replicar estas terapias en sus casas. Él cuando vino aquí a las terapias, pues yo la traje en brazo. Gracias a Dios ya camina y estamos ahorita trabajando en lo que es el lenguaje y psicomotriz. Tiene una discapacidad psicomotriz, física también. La sonrisa de los niños y la tranquilidad de los padres, la respuesta que han obtenido de estas terapias. Estamos ubicados en el kilómetro 10 y medio vía San Borondón-Salitre, frente al hipódromo Miguel Salén o el Buijo. Recordarles a la ciudadanía que a través de la prefectura del Guayas es totalmente gratuito. 16 áreas de terapias y atienden mensualmente a 1.200 niños y adolescentes. Entonces todos los niños pueden venir y los padres benefician esto porque ve que sus niños en casa pueden hacer muchas cosas. No solamente tenerlo como un niño que tenga una capacidad especial, sino alguien que es importante dentro de la casa y la inclusión es importante en casa. Por eso nosotros los preparamos acá. Todas las terapias van como que complementarias y para que el niño sea incluido en casa primero y después en la sociedad. Los tipos de discapacidad que se atienden son síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral infantil, discapacidad intelectual, física y trastornos del lenguaje. Informó Pilar B. Más información, mucha atención. Lenín Moreno derogó el decreto 094 que fue firmado por el gobierno anterior y que impedía el pago de bonificaciones de las jubilaciones en el sector público. Con esto el gobierno anuncia que se volverán a activar los procesos de pago de las jubilaciones en todos los sectores. Había sido un pedido del sector de los jubilados desde hace más de un año. Es que tres días antes de abandonar el poder el expresidente Rafael Correa había dejado firmado el decreto 094 que normaba el pago de jubilaciones e impedía la entrega de bonificaciones a los nuevos jubilados. Esto quedó suprimido con esta decisión del presidente Lenín Moreno. Los servidores públicos menores de 70 años ya podrán recibir la compensación por su jubilación. La reforma también permitirá a quienes se acojan a este pago con bonos del Estado recibirlo en efectivo cuando hayan cumplido los 70 años. Y aunque desde el régimen se reconoce la difícil situación económica que se atraviesa es fundamental, dijeron, cumplir con quienes han dado todo en la vida y ahora quieren jubilarse. El presidente reconoció los atrasos y una deuda de más de 1.250 millones de dólares que se ha acumulado en los últimos 12 años. La mitad ha sido cancelada y se buscan recursos para pagar, la otra mitad. Como ven, estamos corrigiendo esta injusticia que raya en la inhumanidad. Vamos a retribuir su esfuerzo garantizándoles una vida digna. Lenín Moreno pidió disculpas a nombre del gobierno por no haber cumplido a tiempo con los jubilados que lamentablemente ya no están y han muerto en este proceso. Muchos han esperado hasta 10 años para recibir su compensación. Algunos inclusive con el doloroso peso de una enfermedad. Y algunos también se adelantaron a nosotros en el momento de la partida. ¡Qué vergüenza! Siempre les ofrecemos disculpas por esos casos penosos que no ocurrieron en nuestro gobierno pero que son responsabilidad del Estado. Se espera que hasta finales de este año se cancele al menos 100 millones de dólares adicionales y que para el próximo año los rubros para jubilaciones sean consideradas ya en el presupuesto general del Estado. Esa es la promesa desde el gobierno. Permite que se continúe un proceso normal, fluido, planificado y presupuestado. Con esta acción se busca también cumplir con los profesores jubilados desde 2008 hasta 2010 que no recibieron la bonificación completa de su jubilación. Informo Javier Gallo. Al volver del corte, una familia se quedó en la calle luego de que un incendio consumiera su vivienda. Continuamos. Una familia se quedó en la calle tras el incendio suscitado en su vivienda en el Cantón Milagro, provincia de Guayas. Aparentemente la causa del flagelo fue un cortocircuito. El incendio inició en una de las habitaciones de esta humilde vivienda y rápidamente el fuego se expandió. Y ya vimos, no se podía sacar nada. Todo se quedó muy inmediato, inmediato. Un cortocircuito. El trabajo del cuerpo de bomberos evitó que las llamas se propaguen a las casas aledañas. La familia estaba en la vivienda contigua al momento que inició el flagelo. Era una candela, nosotros decimos que todo se quemó, pero gracias a Dios no se quemó la otra casa. Ya solo en mi casa sí, eso sí se quemó todo. Y en cuestión de segundos reducida a escombros quedó la humilde casa de Nancy Barreto, ubicada en la ciudad de la María Teresa del Cantón Milagro, quien ahí habitaba junto a seis personas entre estas tres menores de edad. Perdí todo, toda mi casa terminada y yo la construí con todo mi esfuerzo casi dos años. Entonces, sí duele perder algo en diez segundos. Totalmente dolorida, señorita. Tener a dónde dormir, más que todo. Pero en medio de la dura situación que atravesó esta familia, la solidaridad primó. El municipio de ese cantón trasladó maquinaria para remover los escombros. Y llevó ayuda para esta familia. La alcaldesa me ha ayudado con unos colchones, me ha mandado víveres. Moradores y representantes de fundaciones también llevaron su ayuda. Hoy día trajimos víveres, comida, comida para que se alimente por lo menos estos últimos días, fines de semana. Pero si no nos han colaborado con cualquier cosa. Si usted desea colaborar, comuníquese al 099-2191-467 con Nancy Barreto. Las personas que sean caritativas, que me vengan a dejarme, yo les recibo con todo mi corazón. Les agradecería mucho porque mis hijos necesitan, yo necesito y con eso yo tengo que trabajar también. Informó Roselena Vázquez. La organizadora del viaje de turismo del bus que se accidentó en la vía Pifo-Papayacta se entregó a las autoridades en Cali, Colombia. El bus siniestrado escondía media tonelada de marihuana. En el accidente murieron 23 personas. Hasta hace pocas horas su paradero era un misterio. Desapareció de una casa de salud de Quito. Era buscada tanto por las autoridades ecuatorianas así como de Colombia por su presunta vinculación con el cartel de los narcobuses. Antes de su entrega brindó una rueda de prensa en la oficina de su abogado en la ciudad de Cali. Claudia Jimena Orozco llegó apoyada en dos muletas. Estoy aquí para ponerme a disposición de la justicia, porque me requieren, porque quiero aclarar todo. Apareció después de varios días para intentar despejar dudas y preguntas. La mujer que figura como organizadora del narco viaje con pasajeros colombianos que salió de Cali pidió disculpas a las familias de las víctimas mortales. En sus declaraciones aceptó haber organizado el viaje, que fue contratada por alias La Cucha, quien murió en el siniestro de tránsito, que tomó la decisión de entregarse a la justicia, porque no tiene ningún vínculo con la organización de narcotráfico, que utilizaba buses para movilizar droga. Y siempre fue lo mismo, simplemente me decía, vas como la guía turística, como la organizadora del evento. Reveló que antes del fatal accidente que dejó 23 pasajeros fallecidos, organizó otros viajes al sur del continente, que no sabía de las caletas clandestinas donde guardaban la droga, que el viaje de la muerte era el cuarto, y en este algo se enteró. ¿Usted sabía que había droga en ese bus? Me di cuenta en el último viaje, no sabía ni de qué se hablaba, ni de qué cantidad. Que decidió entregarse a la justicia para colaborar con las autoridades y decir su verdad. Según la señora, solo se ganaba unos pesos para poder subsistir. ¿El conductor estaba involucrado? No sé. ¿Tenía una relación sentimental con él? No. En Quito informó Iván Casamen. En su desesperación por buscar mejores días, los venezolanos peregrinan por toda América del Sur, hasta encontrar un país en donde afincarse. Hoy conoceremos la historia de Julio Guarinam, quien en 18 días cruzó seis países de Sudamérica en busca de la esperanza. He seguido un informe de la voz de América. Me tocaba decir que ella había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer. Y pues sencillamente tomé la decisión, agarré mi maleta con lo poco que pude y salí. La historia de Julio Guarinam no es aislada. Tramas similares han llevado a más de 2.3 millones de venezolanos en los últimos años a dejar lo más importante en su vida, su familia. Las extraño demasiado. Y dar un salto al vacío en busca de la esperanza. En medio de un callejón sin salida en su país, decidió emprender un camino sin saber que en los siguientes 18 días, cada kilómetro recorrido le enseñaría la dimensión del sacrificio que decidió hacer por sus hijas y su esposo. Me monté en un colectivo hasta la frontera con Colombia. Crucé la frontera caminando y de ahí pues ahí empezó todo una travesía. Y el último colectivo que iba a salir el señor me dice ¿A dónde quedas tú? Me dice Bueno, yo voy para Argentina, pero yo no tengo dinero. Y el señor me dice Bueno, yo te puedo dar un aventón, no tienes problema en viajar acá conmigo. Y me vine con ellos en la cabina delante, sentado con ellos, charlando con ellos. Y me dejaron en la frontera con Ecuador. En el puente internacional de Rumichaca, que marca la frontera entre Colombia y Ecuador, se ha contabilizado la entrada de medio millón de venezolanos desde principios de 2018. Pero Julio tenía claro que este no era su destino final, aun cuando seguía aguantando amor. Entonces, bueno, le dijo al otro chofer y así conseguí seguir de Ecuador hasta Perú. Llegué con los camiones a Lima. Me conseguí a un venezolano y me dice ¿Qué tienes? Me dice ¿Comiste? Me dice No, tengo varios días que no como. ¿Te quieres ganar unos soles? Le digo Claro, por supuesto. Y trabajé toda la mañana con ellos ahí, ahí completé el dinero para comprar un boleto. Hasta aquí está, hasta Buenos Aires. Ya por lo menos veo como una luz al final del túnel, ¿sabes? O sea, sé que un periodo corto de tiempo puedo sacar a mi familia, puedo tener a mis hijas acá. Cuando me acuerdo de ellas o cuando la veo por teléfono, ¡guau! O sea, es inexplicable. Y que nos vemos pronto. Con el favor de Dios. La ATM a través del Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte monitorea la movilidad en Guayaquil. Los detalles al volver. La ATM a través del Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte monitorea la movilidad en Guayaquil. Funcionamiento de semáforos, exceso de velocidad en buses, bloqueo de intersecciones, entre otros aspectos, son controlados por un equipo especializado. Es el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte que monitorea la movilidad en Guayaquil. La central reúne herramientas tecnológicas para controlar el pulso de las vías. Una de las secciones corresponde al transporte público, donde se moviliza el 70% de los habitantes del puerto principal. Gracias al control de velocidad de los GPS de los buses, bajamos de 15.000 infracciones diarias tan solo a 15.000. Bajó un 99.90% porque ahora controlamos la velocidad de los buses. Aquí registran aproximadamente 13 accidentes de tránsito a diario. Se gestiona el envío de unidades para atender la emergencia mientras todo está monitoreado hasta que se resuelva el evento. El funcionamiento de los semáforos es controlado en tiempo real. Se puede ajustar el sistema dependiendo del flujo vehicular. Pero el trabajo de los agentes de la ATM es visualizado mediante cámaras instaladas en sus chalecos. Es una herramienta muy, muy importante con la cual ellos van a gestionar y van a grabar todo lo que sucede en el momento de una actuación. Para darnos transparencia en el momento de que ellos hacen una situación o están con algún evento. Según informes del Centro de la Agencia de Tránsito Municipal, una de las mayores problemáticas es el bloqueo de intersecciones, punto que generaba gran cantidad de multas. Estábamos en 1.111 multas por bloqueo de intersección. Actualmente han bajado el 99.77%, o sea, han bajado a 2.6 aproximadamente. La información que se genera es compartida en redes sociales para tener un acercamiento y brindar soluciones en casos como cierres de vías. A su vez, mantiene en contacto con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el EQ911, informó Adriana Peralta. Durante las próximas horas, Juanita Vallejo será posesionada como nueva gobernadora del Guayas, cargo que ya ocupó en 1998. De hecho, fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Enseguida, un perfil de lo que ha efectuado durante los últimos años. Juanita Vallejo-Cler es quien se convertirá en la nueva gobernadora de la provincia del Guayas en las próximas horas. Un cargo el cual ya conoce, pues lo desempeñó en los años anteriores. Inició su vida pública en los 70. Fue organizadora comunitaria de barrios como Urdeza y El Guasmo. Estaba a cargo de también una fundación, la cual se denominaba Gestión Cívica. Con la misma que construyó escuelas, centros de acogida y guarderías, al poco tiempo probaría suerte como candidata a la alcaldía de Guayaquil, por el Partido Izquierda Democrática. Su candidatura le permitió darse a conocer y entrar a trabajar a la televisión, donde dirigió varios programas educativos y condujo también programas de entrevista. Y destacó por ser una comunicadora, la cual apuntaba siempre a un contenido cultural. Llegó a la gobernación en 1988, tras ser designada al cargo por el presidente de ese entonces, Rodrigo Borja Ceballos. En una época en que la provincia estaba asolada por altos niveles de delincuencia y por invasiones. Sin embargo, poco tiempo después renunció por discrepancias con la dirigencia de la Izquierda Democrática. Fue nombrada ministra de Turismo durante el gobierno del presidente Fabián Alarcón en 1997 hasta en 1998. Una de sus prioridades durante su tiempo como ministra fue la instauración de medidas de seguridad con el objetivo de preservar las Islas Galápagos. En las elecciones del 2002 ganó una curul como parlamentaria andina por el Partido Social Cristiano, para un periodo de entre el 2003 y 2007. Tiempo después se convirtió en la vicepresidenta del organismo. En el 2007 participó también como candidata a la Asamblea Constituyente del 2007. Ahora vuelve a ser la representante del presidente de la República en la provincia del Guayas. Informó Julio César Saora. Aprovechando la madrugada, delincuentes se roba una moto estacionada en el barrio Garay. Los detalles mañana en la noticia de las seis y cincuenta y cinco, con Luisa Delgadillo y José Luis Arevalo. Desde México nos llega una noticia impactante. Una turba enardecida sacó a dos hombres de una comisaría y los quemó vivos. Este impactante hecho sucedió en Puebla. Los hombres estaban acusados de intentar secuestrar a menores de edad. Esta y otras noticias del mundo en la siguiente síntesis internacional. En México unas ciento cincuenta personas llegaron hasta una comisaría de Acatlán de Osorio en Puebla, donde rompieron las puertas y se llevaron a dos hombres detenidos allí, quienes estaban acusados de intentar secuestrar a dos menores. Los sacaron a la calle, los ataron y les prendieron fuego entre los aplausos y gritos. Cinco agentes municipales fueron detenidos, señalados de haberlos entregado a la multitud. En Estados Unidos al menos diez trabajadores resultaron heridos en una explosión que provocó el colapso de un edificio en una planta de tratamiento de agua en el extremo sur de la ciudad de Chicago. De inmediato brigadas comenzaron a buscar personas atrapadas entre los escombros de un depósito de lodo que se vino abajo. En cuestión de minutos, bomberos lograron rescatar a dos trabajadores gravemente heridos y transportarlos al hospital Christ Medical Center. En Australia un moraz incendio en una planta química provocó una densa nube negra que se expandió a lo largo de toda la ciudad de Melbourne. Aún se desconocen las causas que originaron las llamas. En la fábrica afectada se trabajaba con acetona y oxacetileno, dos productos muy inflamables. Más de cien bomberos se trasladaron hasta la planta para combatir el fuego, mientras que las escuelas cercanas cerraron y residentes de las zonas aledañas buscaron refugio en otras áreas. En Rusia, luego de treinta y un años, hayan mumificado el cuerpo de un alpinista en la cumbre del monte Elbrus, el más alto de Europa. Fue en 1987 cuando Elena Baizkina, de treinta y seis años en ese entonces, falleció junto a otros seis montañistas debido a una avalancha. El cuervo fue encontrado por un grupo de turistas, quienes afirmaron que parecía una muñeca de cera. Junto al cadáver de Baizkina, estaba en un boleto de avión con fecha del 10 de abril de 1987 y su pasaporte soviético. Informó Wilber Quiñones. Atención, este viernes en nuestro espacio de entrevistas con Luisa Delgadillo nos acompañará José Antonio Contreras, gerente general de Conte con Guayaquil, para hablar sobre la iniciativa de crear una comunidad logística a fin de fomentar la competitividad del comercio exterior del país. No se la pierda en nuestra emisión de las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Amigos, muchas gracias por su atención. Así termina la presente emisión de su informativo La Noticia Estelar. Lo que viene es copa. Buenas noches.